Compañeras y compañeros de Texid, soy el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Cierúrgicos de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarlos por este medio y quiero externarles, compañeras y compañeros que hemos estado trabajando intensamente para buscar resolver el conflicto de fondo con esa empresa Texid que durante tanto tiempo se ha negado a reconocer los derechos de ustedes como trabajadores. Pero tenemos hoy un presidente de la República que nos ha ayudado y ha empujado muchísimo para que ese tema se resuelva, para que las empresas no puedan actuar en impunidad, para que no deba de haber violaciones a los derechos de los trabajadores ni a la Ley Federal del Trabajo. He estado platicando muchísimo con la compañera delegada Imelda Jiménez, una gran guerrera, una mujer que se ha distinguido en la lucha sindical y todos ustedes quiero felicitarlos por la gran resistencia que han tenido. Sé que no ha sido fácil enfrentar toda la oposición que han tenido ustedes interna y externa de la empresa, también a los charros y traidores que los han presionado, que han amenazado incluso hasta con violencia de querer agredirlos. Pero nosotros como mineros, como trabajadores empeñados en que se respeten las leyes, la democracia, la libertad y que haya justicia laboral, vamos a seguir luchando al lado de ustedes. No los vamos a dejar solos nunca, compañeros. Vamos a resolver este conflicto de fondo. Les quiero pedir que por favor tengan un poco más de paciencia. La empresa se amparó en el último momento, una vez que ya habíamos logrado la reinstalación de todos y cada uno de ustedes. Y hay muchos todavía trámites burocráticos a nivel estatal, a nivel federal, pero no los hemos dejado ni los vamos a dejar a ustedes solos. Vamos a insistir con nuestros abogados, con nuestros compañeros del Comité Ejecutivo Nacional y Consejo General de Vigilancia y Justicia y con todos y todas ustedes para trabajar a lados, para que logremos resolver de fondo este tema. Regresen a sus trabajos, que haya justicia y respeto hacia los trabajadores. Y de eso yo soy un promotor fuerte, inmenso de la defensa de los derechos de los trabajadores y de su libertad. Entonces, por favor, compañeros, los quiero saludar. Quise mandarles este mensaje de aliento, de pedirles un poco más de paciencia. No vamos a tardar mucho en resolver esto. Estamos presionando a todos los niveles para que se resuelva ya de una manera justa, para que se resuelva con respeto a la justicia y a la dignidad de todos ustedes. Así es que, compañeras y compañeros, Imelda, hemos platicado muchas veces. Transmítenle a los compañeros todo lo que opinamos, lo que estamos haciendo. Y, por supuesto, cuenten con nosotros. Échenle ganas, compañeros. Vamos a estar con ustedes. Vamos a ganar esta lucha. Que no les quepa la menor duda. Y vamos a vencer todos los obstáculos que nos presenten. Los charros no van a poder contra nosotros, ni la empresa, ni ninguna organización corrupta, antisindical. Vamos por la defensa de sus derechos, por la democracia, por la libertad y por la justicia laboral. Adelante, compañeros de Texid. Que viva el Sindicato Nacional de Mineros. Que viva la lucha sindical. Gracias. Fuerza, compañeros. Ánimo. Vamos a salir adelante. Vamos a triunfar. Gracias, compañeras y compañeros.